... Nosotros ya habíamos dicho antes de entrar a la reunión que estábamos completamente en desacuerdo con la medida. Lo que pasa es que ha sido un movimiento por generación espontánea que no nos ha permitido ni que el ICS explicara absolutamente nada. Entonces ahora a las doce y media nos ha dicho el gerente que nos reunirá uno por sindicato para darnos algún tipo de explicación. No sabemos el qué nos va a decir, pero en todo caso no vamos a negociar absolutamente nada. Mi opinión como UGT es que esto por generación espontánea se puede reproducir en todo el sistema. La medida por injustificada, por manipulación de la información que llega, no se puede reunir a los trabajadores interinos en un hospital y a los trabajadores interinos en el Juan XX y decirles que se acuerda aquí algo o lo echar a la calle. Eso no se puede hacer por parte de la empresa. Lo que no se puede hacer es que estemos reunidos para hablar de cosas tan serias como esta y estén echando interinos al mismo tiempo. No puede ser que el conseller diga que vamos a retar a 45 millones pero que luego pactará con los médicos medidas diferentes. No le puede pedir a la mesa sectorial que entienda la falta de poder cumplir el presupuesto y que usted dentro de dos días va a pactar con una parte del ICS volver a retomar el tema de una negociación que no existe en la mesa negociadora. No, no, todavía no tenemos ninguna documentación acreditativa de la reunión, de la medida que querían hacer. El ICS lo que dice es que yo necesito 45 millones de euros y los tengo que coger del capítulo 1. Y nosotros le decimos, oiga, pero ¿podrá usted justificar el porqué para qué hemos llegado a no poder cumplir el presupuesto? ¿Qué ha hecho usted con el capítulo de inversiones? No nos han explicado nada. Es que el lunes vinieron sin un papel. Lo tuvieron que hacer a última hora y de mala manera. Entonces vamos a ver, no estamos los profesionales del ICS trabajando al mínimo, al mínimo, al mínimo, pasándonos a nosotros la responsabilidad de atender al ciudadano para decirnos que le digamos ahora como sindicato al profesional sanitario que va a tener el mismo trabajo y va a cobrar menos y que no sabe cuándo lo va a devolver y que no hay compromiso de ningún tipo. Porque esto es función pública y se está encargando el sistema sanitario con este tipo de medidas porque el profesional está perdiendo la confianza en que esté dentro de un sistema sanitario que sea solidario con él. Y al final lo que no puede hacer el gobierno es traspasar a los profesionales su falta de presupuesto y que nosotros sigamos atendidos al ciudadano porque, oye, también tenemos derechos los profesionales de vivir tranquilamente.